¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y vuelven las reacciones de jugadores de aquí que juegan en España Antes de ir con eso, dos cosas Primero, os mola mi camiseta de Cajasol de Sevilla Es una camiseta que cambié hace bastante tiempo Bastante tiempo Con un jugador de Cajasol, el Cajasol ya no existe Ahora en Sevilla, de baloncesto, hay el Betis Pero, no quiero que los malagueños se me enfaden Así que, llevo una pulsera del Unicaja de Málaga, ¿vale? Entonces, aquí, nadie se puede enfadar, ¿vale? Viva Andalucía Y os quiero a todos por igual Y después, casi nunca pienso en recordaros que me sigáis en Instagram Os lo voy a dejar por aquí Y en Twitter, os lo voy a dejar por aquí Vamos a llegar a esos 20.000 a Instagram que me haría muchísima ilusión, ¿vale? ¿Qué traemos para el vídeo de hoy? Vuelven las reacciones Esta vez, vamos a reaccionar a ver que lo diga bien Ah, voy a leerlo, ¿eh? Voy a leerlo porque es que si no... A Constantin... A Constantin Costadino, ¿vale? Es un jugador del careto del Real Madrid Es un jugador interior y que la machaca muy bien Esa es toda la información que tengo He hablado con It's Ball Time Y ya sabéis que son unos cracks haciendo estos vídeos de jugadores de cantera Rollo mixtape, que a mí me dan perfectos para reaccionar Hablé con este chico y le dije A ver, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos ahí? Recién salido del horno Y me dice, mira, tengo un vídeo de Constantin Que vas a flipar Y digo, vale, yo confío en ti Yo grabo la reacción y a ver qué pasa Así que aquí estamos Aún no he visto los vídeos, hay dos Así que vamos a verlos juntos A ver qué nos trae Const... 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 Los cascos Los cascos, hijo Vamos con el primer vídeo Vamos allá Vale Vale, como os he dicho Todo lo que sé es que es un jugador interior Del Real Madrid Del cadete, ¿vale? Habrá vídeos... Vale, mate la primera para empezar Vale, bien Habrá vídeos del Real Madrid De la selección de Madrid Y no sé si es alguno de Bulgaria Vale, vaya mate Lo matamos todo Tiramos de tres también Vale, pívota abierto Cuarta jugada es un póster en la cara ¿De verdad? ¿Triple? A ver nada, fácil, muy fácil Deja nada A ver, arriba, 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 arriba ¡Pum! ¡Cómo salta! ¡Izquierda! También lo mata con la izquierda Lo mata todo Lo mata todo De tres, pum Tira bien Buena mecánica Buena mecánica Dos más uno Con clase ¡Pam! Y la contamos Y la contamos Un contraataque A dos manos Triple Joder Por ser cadete Estamos hablando de un cadete Mates y triples Bueno Bueno, este back Este back muy fácil, ¿eh? Gorro Por aquí no pasas Pasas sin mirar Este tío soy show Este tío soy show No me esperaba tanto En el interior Es un cuatro Con muchísima movilidad Triple Tienes que puntear a la mejor A dos manos Bueno Por encima Vale, esto es con la selección De Bulgaria De su país Vale, vale Vale, vídeo muy corto Vamos con el segundo De momento Muy bien Pensaba O sea, me esperaba Gor totalmente diferente Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Este vídeo que hemos visto ahora Era un poco más antiguo Era del verano pasado En cambio Este es de hace nada De hace dos días Y antes de empezar con este vídeo Quiero recordaros Que estos vídeos Los hace InchVoltan Como os he dicho Así que ir a darle muchísimo amor Iros a suscribir a su canal Lo vais a tener por aquí debajo Vamos a ver que llega A los mil suscriptores Ya que están 500 Y se merece muchísimos más Que hace un curro excelente Vamos allá Con el segundo vídeo De Constantin Vale, vale Muy americano No sé que jugador es Pero supongo que es un jugador top Desde Madrid Supongo de los estudiantes Vale, vale ¿Ves como ha mejorado muchísimo? También InchVoltan Ahí con la intro Muy guapa Un logo guapo Vamos allá Vamos allá Estoy motivado por ese segundo vídeo Bueno, selección de Madrid Cuando van de rojo Selección de Madrid Vale Para adentro Uff, uff Uy, si le hunde eso en la cara Uy, si lo Para el concurso de mates Salta desde su casa Uy, bueno Ey, 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 ey Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Uff ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? ¡Sí, sí! ¡Molidillo! Salta desde su casa Ha saltado desde Bulgaria Dámela, dámela, dámela Dámela, dámela Dámela, dámela Arriba, 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 arriba Uff ¡Qué fácil! Vas tarde Vas tarde, vas tarde, vas tarde Lo machaca todo O sea, todo lo que le da es lo machaca Es increíble Estamos hablando de un cadete Tiene 15 o 16 años ¡Al chulo! Ah, no, no, no hay Vale, gorro Uy, 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 uy Que veo más cosas de las que hay Triple No, dame el rebote Dámelo, dámelo 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 Que la hundo Que la hundo como todo lo que... Dios mío Pa' abajo Dámelo, rebote Dámela que estoy solo Hostia, es Juan Nóñez Mi amigo ¡Bueno! ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En medio de la jugada? ¿Penetro y se la hundo en la cara? ¿Cómo? Este tío no tiene respeto por nadie Este tío se la suda En este vídeo hemos visto más mates Que entradas normales, tío Este tío es increíble Lo hunde todo Vamos allá Ay, no, yo, yo, yo Pensaba que la iba a hundir también Dos más uno Llega de fondo Hay que bloquear ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya putback, loco! ¡Madre mía, Juan, vaya pase! Es que este tío es buenísimo Triple Hemos visto menos tiros en este vídeo Fácil, de tres Penetración Bien, me gusta verle hacer más cosas también Aparte de mates y triples ¡Dámela arriba, dámela arriba! Ah, vale, vale, abajo también me sirve También lo voy a hundir Me da igual No te mela es Corto Mira cómo corre Mira cómo corre ¡Hásela, hásela! ¡Ah! ¡Hostia, qué fuerza! ¡Madre mía! Como, como va a ponerse en medio, ¿eh? ¡Un locor! ¡Y la cara! ¡Qué bien! ¡Muy bien en el poste! ¡Bien, bien, 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 bien! Veo un jugador muy completo Porque juega desde fuera Pero también puede hacer movimientos de dentro Tirito Tirito Fácil Este torneo Te hace nada Caigo Cinta Buen pase ¿Ves? Nos gusta ver pases también Ya lo sabéis Que nos gusta mucho los pases aquí Poste bajo Poste bajo Poste bajo Reverso ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora ha pasado! ¿Ves? Me gusta mucho ver esto también O sea, los mates me molan mucho Porque son muy espectaculares Pero ver esto Movimientos en el poste Me cunde mucho, tío Videazo, videazo de small time siempre Como os he dicho Ir a darle muchísimo apoyo Me ha sorprendido mucho este jugador Mucho Pensaba que era muy diferente Que era un jugador de poste Y he visto que es un jugador totalmente completo Mates Bueno, mates No sé Ha hecho más mates que el de la yugullas Ha hecho triples Ha hecho pases Ha hecho movimientos en el poste bajo Muy bien Muy bien Ha gustado mucho este jugador Jugar muy completo Habrá que seguirle Si no me equivoco es de la generación de Mateo Que hicimos una reacción hace ya bastante Y como siempre cuando hago reacciones Dejarme en los comentarios Más nombres Más gente que creéis que puedo reaccionar También me lo podéis decir por directo de Instagram Trescobor Como siempre os lo dejo por aquí Y nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo Muchísimas gracias por esos 70.000 suscriptores Y como siempre Deja tu like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima